Entra a los diferentes tejidos. La glucosa tiene tres destinos, por decirlo así. Uno, almacenarse. O dos, utilizarse en forma de energía o utilizarse para la síntesis de otras cosas. Entonces, vamos a ver la ruptura de la glucosa y eso se llama glicólisis. ¿Cuántas moléculas de carbono tiene la glucosa? Seis. Acá lo está diciendo Andy. Ok, tiene seis. Hasta me da miedo contestar. Ay, porque te voy a pegar. ¿Cómo crees? Tú contesta, yo te escucho. No pasa de que estés equivocada. Profe. Dime. ¿Cuáles eran los tres destinos? Ok, uno es almacenarse o dos, utilizarse en forma de energía o para otras cosas. Para otras cosas que siga otra ruta. ¿Sale? Esas dos rutas lo vamos a ver hoy en glicólisis. Glicólisis, rompimiento de la glucosa. Ah, es correcto. Lo de la vía de almacenarse, pues ya vimos cómo se almacena. Entonces, la glicólisis es ruptura de la glucosa. Entonces, como ustedes recordarán, este es un esquema, la primera diapositiva que ven ustedes es un esquema general de la glucosa. La glucosa tiene una serie de reacciones y va a llegar hasta un compuesto intermedio para integrarse o a ciclo de Krebs o a otras rutas. ¿Vale? Eso es lo que es la glicólisis. Hay un producto intermedio que se llama piruvato. Y este producto intermedio de aquí que se llama acetoacetilcoenzima puede provenir ya sea de cuerpos entónicos o del catabolismo de ácidos grasos. Este piruvato también puede ser un producto intermedio que venga de otras rutas. De otras rutas, como lo pueden ser la gluconeogénesis, es decir, la construcción de la glucosa partiendo de aminoácidos. ¿Sale? Este es el esquema general de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, partiendo de ese punto de que la glucosa va a llegar hasta una estructura de tres átomos de carbono que se llama ácido piruvico. Y si fuera un ion, se llamaría... ¿Cómo? El ácido piruvico es un ácido. Y si fuera... Si estuviera en forma de ion, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué es lo anisado? Ok. Este se llama ácido piruvico. Y acá dice piruvato. ¿Es el mismo? Sí. Sí. Es el mismo. Nada más que aquí está como en su forma ácida. Y acá está... Ionizado. ¿Qué es ionizado? Que tiene carga. Nada más. Es decir, que perdió un protón. Por eso, es piruvato. Ok. ¿Sale? ¿Cuántos átomos de carbono tiene el piruvato? Tres. Tres. Tiene tres. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el aceto acetil con cima A? Debería estar aquí, pero no se ha escrito. ¿Cuántos? Podría volver a repetir. Ok. Este tiene tres átomos de carbono, que es el ácido piruvico o piruvato. ¿Y este cuántos tiene? Dos. Es que me vio que dice casi... Vio, Daniel, que dice un símbolo de dos. Ok. El aceto acetil con cima A tiene dos. Y el piruvato tiene tres. Entonces, de lo que es de la ruta anaeróbica de glucosa a piruvato, en total se van a generar los dos ATPs. Hasta aquí ustedes van a ver o pueden ver que esta es la ruta que sigue los eritrocitos. ¿Por qué? Hasta aquí llegan. ¿Cuál fue su pregunta? La pregunta es... ¿A mi pregunta? Es pregunta para ustedes. ¿La mía? Pues yo no la contesto. Es porque ellos, este, su obtención de energía, pues como dice ahí, es anaeróbica, es decir, que no ocupan el oxígeno, entonces se van a otra ruta, pero no a ciclo de Krebs, ¿no? Ok, ¿por qué no llevan a cabo el ciclo de Krebs, los eritrocitos? Porque no tienen mitocondrias. Eso es la respuesta correcta. No hay mitocondrias. Entonces, si utilizaran el oxígeno, los eritrocitos serían un mal transportador de oxígeno y no nos servirían para eso. Entonces, por eso aquí está dividida como en partes. Esto es la ruta aeróbica, anaeróbica, perdón. Y esta es la ruta donde van a obtener mayor cantidad de energía, pero necesitan oxígeno. Y la glucosa normalmente seguiría esta ruta de glucosa sin que se lleve a cabo la parte del oxígeno. Llegaría hasta una fermentación de levaduras formando etanol y de algunos animales formando ácido láctico. Nosotros también podemos formar ácido láctico. De hecho, cuando se hace demasiado ejercicio, ese ácido láctico se acumula en los músculos, se cristaliza y es por eso que tenemos dolor muscular por acumulación de ácido láctico. Es decir, llevamos solamente a cabo el metabolismo anaeróbico y dejamos a un lado la respiración aeróbica. Cuando nosotros hacemos ejercicio por más de 15 minutos, un ejercicio más o menos intenso, es cuando empieza a funcionar la ruta aeróbica. Esta de acá. Que es más eficiente y se obtiene mayor cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces, por cada molécula de glucosa, se obtienen dos moléculas de ácido pirúvico. Dos. Y salen dos moléculas de ATP. Pregunta. ¿Cuál es la primera reacción que debe llevar a cabo la glucosa? La fosforilación. La fosforilación. Ok, les ganó Andy. La fosforilación. Lo primero que tiene que pasar es fosforilarse. Lo primerito. Entonces, si no se lleva a cabo esa fosforilación. Si no se lleva a cabo esa fosforilación, la glucosa no queda activada. ¿De acuerdo? Nico, ¿cómo dijo que por cada molécula de glucosa, qué cosa? Por cada molécula de glucosa salen dos moléculas de ácido pirúvico. Va otra vez. Por cada molécula de glucosa, salen dos moléculas de ácido pirúvico. Profe, yo no entendí eso de la ruta de la aeróbica y lo de los ATPs. O sea, no entendí muy bien. No, porque todavía no llego a cómo se forman, pero nada más quiero que entiendan. Este es el panorama general de la ruta de la glucosa. Que ahí está una parte de la reacción, que se van a formar dos ATPs. Pero este no es el producto final. El producto final entra a otra ruta que se llama ciclo de Krebs y necesita oxígeno. Por eso aquí está la parte aeróbica. ¿Qué les dije yo anteriormente? Que en los músculos, cuando hacemos ejercicio, si el ejercicio dura muy poquito, es una ruta anaeróbica. Es decir, no utilizamos oxígeno a nivel muscular. Cuando empezamos a utilizar oxígeno, volvemos más eficiente a las células y por eso producimos más energía. ¿Alguien de ustedes hace, levanta pesas o es físico-constructivista? Daniel, pero no se le nota todavía. Yo creo que, a ver. Otra vez, a quien nada, a tú no. Claro que no. Ok. Los que hacen ejercicio de este tipo, hacen un ejercicio anaeróbico. El músculo se hipertrofia. Es decir, se hincha y se vuelve grandote. Pero un músculo grandote e hinchado no es muy eficiente. Porque dejan de hacer ejercicio y se desinflan como globos. Entonces, ¿alguien de ustedes ha visto algún albañil que esté bien mamey? No es cierto. Algunos. Claro que no. Los albañiles no están así. Los albañiles están flacos y pero bien curiosos. Esos aguantan cargando más peso que una persona que está muy fuerte. Bueno, muy musculosa. Porque aunque tenga mucho músculo, de momento para hacer un ejercicio intenso, pues sí te levantan algo explosivo. O sea, explota el músculo y levanta mucho peso. Pero no aguantan haciéndolo por mucho tiempo. O sea, tiene mucha fuerza pero poca resistencia. Y los albañiles tienen mucha mayor fuerza y más resistencia. ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque los albañiles o las personas que trabajan en este tipo de actividades lo hacen constantemente. Y vuelven a su sistema, a sus músculos muy eficientes y producen mucha energía. Lo hacen de forma tan eficiente que llegan a esta parte. ¿Y qué pasa acá con ellos, con los que hacen este peso? Y nada más ganamos la masa muscular. Llegan a esta parte. Solo se produce ácido pirúvico. Y tienen que esperar porque se empieza a producir lactato. Ácido láctico a nivel muscular. Y ese ácido láctico a nivel muscular tiene que ser transportado de músculo hacia el hígado. Para completar su metabolismo. Y ya después lo vuelven a regresar ese, ya no en forma no de ácido láctico. Sino que se utiliza, se transforma tal vez ácido pirúvico. Y ese ácido pirúvico en el hígado, pues ya puede ser metabolizado tal vez para obtener energía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy rápido. ¿Cómo me hiciste caso o no? Ay, ay, ay. Dice Andy que sí entendió. ¿Tú entendiste, Danny? Ok. ¿Ya entendieron? Es que sentí que me fui algo rápido en esa parte. Sí, pues, verdad. Sí, está muy rápido. ¿Voy muy rápido? Fíjense nada más. Bueno. Repítalo de nuevo. Ok, miren, lo que les estoy diciendo es de que es más eficiente cuando llevamos a cabo toda la ruta completa. Es decir, la parte de la ruptura de la glucosa hasta ácido pirúvico. Y que de ácido pirúvico se vaya a fosforilación oxidativa. O sea, ciclo de Krebs. Y obtenemos mucha mayor cantidad de energía. Que si hacemos, o que si el sistema está acostumbrado a producir ácido pirúvico. Y de ácido pirúvico se va hacia ácido láctico. ¿Quiénes, en quiénes ocurren esto más frecuente? Esta ruta. Ocurren en las personas que levantan pesas. Producen mayor cantidad de ácido láctico. Si alguna vez, bueno, ustedes me imagino que como hacen ejercicio constante, no les pasa que se les comude ácido láctico. O sea, no les dan calambre, ni les duele el cuerpo, ni nada. Pero cuando empiezan a hacer ejercicio las personas, lo que ocurre es que se produce esto. Al producirse ese ácido láctico, no se metaboliza el ácido láctico en músculo. Ese ácido láctico es transportado hacia hígado. Y ese ácido láctico se transforma otra vez en ácido pirúvico. Este ácido láctico se transforma en ácido pirúvico en hígado. Y este ácido pirúvico se transforma en esto o en esto. ¿Sí? Entra a cadena respiratoria o hacia el retorno hacia la glucosa. Profe, pero entonces, ¿el ácido láctico se produce cuando haces o no haces ejercicio? Es que no entiendo. Cuando haces ejercicio, pero no lo haces de una forma constante. O sea, digamos que vas nada más como de esos típicos morros de que, ah, yo hago mucho ejercicio y el primer día salen que no pueden ni caminar. Sí, eso es cuando no estás acostumbrado a hacerlo y lo haces de forma inmediata. O sea, que si no, pues si aguantas, sí. Tal vez si aguantas una sesión, pero si te acumula mucho ácido láctico y sales todo adolorido, o al otro día estás todo adolorido. Ese ácido láctico, pues se acumula en lo que es músculo, porque no puede ser transportado de forma inmediata o de forma eficiente de músculo a hígado. De músculo a hígado. ¿El ácido láctico tiene alguna función aparte de doler? No, pero es, digamos, como una ruta alternativa que puede seguir el piruato o el ácido pirúvico. ¿Límico? Sí. Entonces, cuando se hace ejercicio, se produce el ácido láctico y, o sea, si es constante, se va al hígado y ya se convierte en ácido pirúvico. Ah, si es eficiente, sí. Ajá, si es constante, pues la persona que hace ejercicio y es eficiente. Lo hace eficiente su sistema y después ya no le duele porque ya no se le acumula. Ah, ok, gracias. Eso es si el metabolismo ocurriera todo en músculo. Músculo. ¿Dónde ocurre esta parte de la ruta? En cualquier célula que tenga. Si esta célula tiene mitocondrias, ocurre esto. Si no tiene mitocondrias, ocurre esto. Hasta de glucosa ácido pirúvico hasta ácido láctico. Profe, ¿puedo volver a repetir eso? Ok. ¿Dónde ocurren estas rutas o en qué tipo de células? En cualquier célula. Esta ruta de glucosa ácido pirúvico ácido láctico ocurre en los eritrocitos especialmente. Ocurre en músculo cuando empieza a trabajar de forma incipiente, o sea, inicial. Si ya es de forma constante y se hizo un sistema eficiente, se produce esto. Si haces poco ejercicio y de forma no rutinaria, pues se hace esto. Todas tienen mitocondrias, nada más los eritrocitos no tienen. Sí. Pregunta a Stanley que si los eritrocitos son las únicas células que no tienen mitocondrias. Le digo, pues sí, son las células más simples que tenemos. No tienen un montón. Recuerde que ellos necesitan mucha energía. Pero ¿cómo se relacionan los eritrocitos y las mitocondrias con la ruta? Pues es que las mitocondrias producen el oxígeno, entonces los eritrocitos no tienen mitocondrias, por lo tanto no forma oxígeno. No, 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 otra vez. Las mitocondrias no producen oxígeno. Las mitocondrias necesitan oxígeno. Los eritrocitos transportan oxígeno, pero no lo utilizan. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondrias. ¿Para qué lo utilizarían? Todas las células que tengan mitocondrias utilizan oxígeno y el ácido pirúvico se va hasta esta ruta, las que tienen mitocondrias. Si no tienen mitocondrias, se quedan en esta ruta. Si haces ejercicio de forma intempestiva, es decir, si por ejemplo vamos a ir hoy, que no estás acostumbrado a correr y empiezas a correr, a los cinco minutos ya te cansaste y además produjiste mucho ácido láctico. Y te van a doler los, te van a doler los músculos. Y aparte si te empiezan a dar calambres es que se despolarizaron las membranas, o sea perdieron calcio. Y te dan calambres. Entonces, todas las células que tengan mitocondrias, si lo hacen de una forma cotidiana, pues se va a producir esto, que es lo más eficiente. Por eso aquí en esta parte de acá, si tienes ácido, si fermentas la glucosa, como las levaduras, pues produces etanol. Afortunadamente nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Si no, imagínate. ¿Sí? ¿Se entendió? Químico. Ok, escucho. Este, ¿y qué pasa en el tejido que sí tiene mitocondrias cuando hay una falla en el elitrocito y está soltando demasiado oxígeno en la célula? Más de lo que... Ese oxígeno entra a la célula por perfusión. Si tienes mucho oxígeno, vas a producir especies de reactivas, reactivas de oxígeno y la célula se va a dañar. Entonces, ¿quemo el tejido prácticamente? Mira, lo más desaturación que puedes tener de oxígeno en los tejidos es 100%. No hay 101, ni 102, ni 103. No hay más. No, la célula no va a aceptar más oxígeno del que no pueda metabolizar y cuando es así, ese oxígeno sufrió alguna transformación y quienes permitieron o quienes favorecieron esa transformación fueron esas moléculas de las que hablamos el otro día. Este, citosín, este... ¿Arros? Los ceros, que son una especie de reactivos de oxígeno, pero por ejemplo van a ser los metales pesados, van a ser los procesos infecciosos, los procesos inflamatorios crónicos, este, mucho NADPH, o sea NAD, rencido. Son todas esas, esas especies son las que van a favorecer que ese oxígeno en exceso se transforme en otra cosa. Lo que voy a decir es que no puede haber una hiperfusión del nivel oxígeno en la célula. Si ocurriera eso, la célula estaría dañada, estaría muy permeable.